Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy, me anima mucho saber que por lo menos en principio soy taquillera, veo mucha asistencia, qué bueno, me da gusto, me habían dado otros pronósticos, decían que no era sencillo que la comunidad estudiantil de Las Ayes se interesara mucho por venir a atender este tipo de pláticas. Agradezco a las autoridades de la universidad, por supuesto al señor rector, al vicerrector, a la comunidad de alumnos, a Pablo que amablemente se coordinaron para hacerme esta invitación, a Carlos, a Fer también que me abren esta oportunidad. Miren, yo quisiera decirles que vengo a verlos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, que contra muchos pronósticos además, vengo aquí porque les quiero decir que a la hora de estar haciendo nuestros análisis, cuando uno está en los equipos de estrategia, lo que nos dicen con muchísima frecuencia es que los jóvenes no votan, que los jóvenes no se interesan, que no participan y yo les quiero decir que yo no coincido con esos planteamientos, no sé si vayan a votar o no, pero yo estoy convencida que vamos a ganar, que voy a ganar esta elección con el apoyo de la gente de esta ciudad y lo cierto es que más allá de necesitar a los jóvenes para ganar, necesitamos a los jóvenes para cambiar el rumbo de este país y sobre todo para sacar adelante esta ciudad. Y estoy convencida de la aportación, de la participación de los jóvenes, no sólo de convicción, no sólo como un ideal, sino sobre todo partiendo de hechos reales. Los jóvenes nos dieron una excelente lección, un mensaje este pasado 19 de septiembre, donde contra todo pronóstico, contra toda expectativa, los jóvenes salieron a apropiarse de las calles. En un momento de crisis, de desgracia para nuestra ciudad, los jóvenes nos dieron esa grata sorpresa, no pidieron permiso, no esperaron, salieron a organizarse, a ser solidarios, a salvar vidas, a hacer patente que aquí estaba presente toda esa energía. Y a mí me parece que ese es un mensaje muy alentador, sobre todo en momentos donde uno cree que ya todo está perdido, que las cosas no van a cambiar y que no hay nada que hacer. Yo les quiero decir que soy una convencida de lo importante que es en este trayecto, en esta oportunidad de volver a empezar este próximo primero de julio. Y digo volver a empezar, porque de alguna manera así termina siendo cada que hay elecciones en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Cómo logramos que en este próximo inicio, más allá de ir o además de ir a construir ciudad, yo soy una convencida que es prioridad construir ciudadanía? Yo quiero, por supuesto, y tengo que construir ciudad, pero lo más importante es construir ciudadanía. Y cuando hablamos de construir ciudadanía, tenemos que pensar en los jóvenes, tenemos que hablar de los jóvenes, porque construir ciudadanía no significa solamente pedirle opinión a la gente sobre nuestra forma de hacer gobierno, que voten para decidir si quieren que un gobernante continúe o no, que voten para participar en un presupuesto, todas esas cosas son importantes. Pero lo más importante es que la gente y sobre todo los jóvenes participen en el rumbo de su ciudad, en el desarrollo urbano, en el desarrollo económico, en todo lo que tenga que ver con esta ciudad, es muy importante la participación de los jóvenes. Y en este señalamiento que estoy haciendo, estoy compartiendo ya, estoy adelantando ya, uno de los cinco ejes que yo considero fundamentales para quien quiera hacer gobierno, un buen gobierno en esta ciudad. Soy una convencida de que este próximo gobierno debe de contar con cinco características fundamentales. La primera, necesitamos tener una visión de largo plazo. Estoy convencida que mucho de lo que hoy le ha pegado a este país y a esta ciudad, sin duda, ha sido esta visión cortoplacista con la que hemos venido haciendo política en nuestro país y en nuestra ciudad. En el mejor de los casos, hacemos política o planeamos política a tres años, seis, cuando se trata de una gobernatura, pero llega el próximo o el siguiente gobierno, echa todo atrás, desconoce los avances del anterior, incluso siendo del mismo partido, y volvemos a reiniciar. No importa si ya invertimos tiempo, dinero y esfuerzo, volvemos a empezar. Y necesitamos cambiar esa forma de hacer política, necesitamos política de largo plazo. Por eso yo estoy visualizando en este próximo gobierno, estoy planteando más que un plan de gobierno, un plan de gobierno se hace a seis años, yo estoy ofreciéndole a la ciudadanía un plan maestro de ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos visualizando la ciudad a 20, 30 años de distancia. Que todo lo que hagamos desde este momento, esté pensando la ciudad para los próximos 30 años. ¿Qué transporte vamos a requerir? ¿Qué profesiones va a requerir esta ciudad? ¿Qué problemas vamos a tener? Vamos a hacer una población de jóvenes, de viejos, dentro de 30 años, y prepararnos en consecuencia para poder enfrentar ese momento. Esto es lo único que nos va a poder ayudar a resolver problemas que hoy le están pegando de manera importante a nuestra ciudad, como por ejemplo el tema del agua. El agua, ustedes saben que hoy está siendo un conflicto importante, una crisis tenemos en este momento en el país, pero también en la ciudad. Un millón 400 mil personas no tienen acceso al agua con sólo abrir la llave. Y esto tiene que ver o es consecuencia de que han pasado gobiernos y los gobiernos deciden de manera unilateral si quieren o no invertirle al agua. Es discrecional la decisión que se tiene que tomar, eso no puede ser. Necesitamos que los gobiernos le inviertan de manera sostenida, que hagamos un compromiso y una política pública a 30 años, que deje definido qué le toca hacer a cada gobierno, venga del partido que venga, venga en las condiciones que venga, si es en coalición o como llegue, el gobierno tiene que seguir sosteniendo esa política. Algo muy similar a lo que sucede hoy, por ejemplo, en Estados Unidos. Sólo con políticas de largo plazo, sólo con instituciones sólidas, es que uno se puede explicar el contener ese tipo de liderazgos como el que hoy gobierna o el que hoy preside Estados Unidos, eso sólo es posible con instituciones sólidas y con políticas de largo plazo. Por eso estoy convencida de este primer eje, que es fundamental, visión de largo plazo. El otro tema también importante, segundo eje fundamental, tiene que ver con una visión metropolitana. Necesitamos que este próximo gobierno garantice una visión metropolitana a la hora de hacer política en esta ciudad. Coordinarnos con los cinco estados vecinos, sobre todo con el Estado de México. Hay razones de sobra para hacerlo. Les comparto dos rápidamente. 60 por ciento de los servicios que otorga esta ciudad en términos de salud son servicios que se lleva la gente del Estado de México, 60 por ciento. Es altísimo el número. Estamos destinando muchos recursos para atender a la gente del Estado de México y por supuesto que esta ciudad quiere seguir siendo solidaria, pero necesitamos que haya reciprocidad y por eso es muy importante coordinarnos con los estados vecinos. 75 por ciento del comercio informal de esta ciudad viene también del Estado de México. Por eso es muy importante que haya esa coordinación. Y cuando tomamos medidas como por ejemplo la evolución del transporte público en nuestra ciudad, donde queremos esta reconversión para que el transporte pase de transporte de combustible, de gasolina, que se convierta en transporte eléctrico o de energías limpias, necesitamos que haya esa coordinación porque de nada sirve que hagamos esto en la ciudad cuando en el área metropolitana a unos pasos de la ciudad tenemos microbuses, peceros, todos estos transportes que siguen contaminando y que además los vientos, ahí sí nos soplan a nuestro favor, los vientos del Estado de México vienen al sur de la ciudad y son los que explican en gran medida la contaminación que hoy tenemos. Por eso es muy importante este segundo eje. Un tercer eje, perdón, quiero detenerme otra vez en este tema, solamente comentar de manera muy rápida mi compromiso en este tema, es impulsar la creación de un consejo autónomo metropolitano similar al que hoy tienen en otros lugares del mundo, en Madrid por ejemplo, las provincias, las autonomías tienen un consejo que de manera autónoma designan las provincias vecinas, aquí serían los cinco estados vecinos, para una persona, una figura que tiene un carácter o un perfil académico, técnico, que no tiene nada que ver con política y que es el que termina tomando las decisiones que le impactan a la metrópoli, en materia de transporte, desarrollo urbano, en materia de medio ambiente y que van más allá del cálculo electoral o del cálculo político porque es un perfil técnico el que lo encabeza. Ese es mi compromiso y yo plantearía que ese debiera de ser nuestro objetivo hablando de este próximo gobierno. Un tercer eje que es fundamental, sin duda tiene que ver con garantizar una ciudad integral o integradora. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos una ciudad que tenga menos desigualdad, no puede ser que a partir del código postal donde nos toca nacer, sea el código postal el que defina la capacidad que tenemos de acceder o no a los servicios de esta ciudad. Si nos tocó nacer o estar en una parte de la ciudad que tiene todo, varias que seguramente ustedes conocen, es cómodo, está muy bien, tenemos servicios de primer nivel, universidades, salud, empleo, todo lo que se requiere, agua, pero cuando vamos a otras partes de la ciudad, como la zona suroriente que son las más lastimadas de la ciudad, Milpal, Tatláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, bueno, no tenemos acceso a estos servicios básicos en gran medida y eso explica gran parte del caos que tenemos que vivir diariamente. Las familias tienen que salir muy temprano, papá, mamá, tienen que salir muy temprano de madrugada a tomar transporte para trasladarse al otro lado de la ciudad, porque es hasta el otro lado de la ciudad donde hay empleo, donde hay universidades, donde hay salud, donde hay todos estos servicios que no se tienen en estos lugares. Terminan sus jornadas, regresan otra vez a sus casas y prácticamente estas delegaciones se convierten en delegaciones dormitorias. La gente deja a los hijos prácticamente todo el día, regresan por la noche y eso explica en gran medida parte de la descomposición que hemos ido teniendo cada vez más marcada también en nuestra ciudad. Por eso, en este proyecto nuestra prioridad es educación y empleo. Es la única forma con la que vamos a lograr tener una ciudad con menos desigualdad. Por eso, en nuestra visión de ciudad, esta reubicación del nuevo aeropuerto no solamente no es problema, por el contrario, para nosotros es una gran oportunidad este nuevo aeropuerto que vamos a tener, porque nos va a garantizar en un primer año 400 mil nuevos empleos. Necesitamos que esos empleos se queden en la ciudad y que nos permitan, por supuesto, lograr ese avance y esa mejora que se da a partir de esta generación de empleos. Y el otro beneficio que nos da este nuevo aeropuerto es que de inmediato nos convierte en la única ciudad en el mundo con la reserva territorial más grande que en este momento exista, 800, casi 800 hectáreas en el centro de la ciudad y también tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer en esa parte de la ciudad. Vamos por una segunda ciudad universitaria y vamos por un Chapultepec número 2. Es muy importante traer un nuevo pulmón a esa zona de la ciudad y está claro que en esta ciudad tenemos garantizado prácticamente el 100% en educación media, pero necesitamos trabajar para garantizar el 100% en educación superior. Por eso está claro que vamos por esa ciudad universitaria. Un cuarto eje que también es muy importante garantizar en este próximo gobierno tiene que ver justo con este tema que ya adelantaba, construir ciudadanía antes que construir ciudad. Y para eso, ya comenté, es muy importante la participación de los jóvenes. Yo estoy convencida que si de verdad queremos hacer este cambio de rumbos, si de verdad queremos ganarle la batalla a la delincuencia, a la inseguridad, necesitamos trabajar con nuestros jóvenes. Les comparto datos, algunos datos que explican por qué esto es importante. 93% de los delitos que se cometen en esta ciudad son delitos cometidos por jóvenes. Esto habla de jóvenes entre 18 y 29 años que son los que están cometiendo estos delitos. Y les quiero comentar también algo que también es muy importante destacar. Son precisamente los jóvenes los que cuando se cometen estos delitos, primero son los jóvenes los que mayoritariamente los cometen, ya di la cifra, pero también son los jóvenes los que van a la cárcel por cometer estos delitos. Y también son los jóvenes las víctimas, resultan ser las víctimas cuando se cometen estos delitos. Son datos muy importantes, quiere decir que tenemos que hacer algo para actuar respecto a nuestros jóvenes. Necesitamos darle alternativas a nuestros jóvenes. Y también están claramente identificadas las edades en las que los jóvenes toman esta disyuntiva de qué camino seguir, se van a la escuela, continúan en la escuela, van al empleo o se unen al tema de las adicciones, de la delincuencia. Y está claramente identificado en nuestra ciudad. Esta disyuntiva se da entre los 17 y 21 años en nuestros jóvenes. Es precisamente por eso que es fundamental, es prioridad trabajar con nuestros jóvenes para darle un cambio de rumbo a nuestra ciudad. Así que no es un asunto, como ya lo dije, no es un asunto sólo de votos, no es un asunto sólo de discurso, es un asunto de sí o no queremos cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Si decimos sí, es con los jóvenes. Si no están los jóvenes, no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestro país y no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Pero no es imponiéndoles a los jóvenes qué hacer, es trabajando con los jóvenes donde vamos a poder saber cuál es el rumbo, cuáles son las opciones y en qué tareas es, en las tareas, o son las tareas en las que los jóvenes se quieren y se deben de hacer cargo en nuestra ciudad. Ese es el cuarto eje que yo estoy convencida que debemos de garantizar en este próximo gobierno. Y un quinto eje, pero también fundamental, tiene que ver con garantizar el Estado pleno de derecho, que en español no quiere decir otra cosa más que hacer que la ley se cumpla. Necesitamos garantizar que todo ese andamiaje jurídico que tenemos, que además ustedes saben bien, México está reconocido como un país de primer nivel en cuanto a nuestro andamiaje jurídico, nuestra constitución es de primer nivel en el mundo, nuestras leyes son de primer nivel, el problema que tenemos está muy claramente identificado, sólo necesitamos hacer que esas maravillosas leyes se cumplan. Y por eso hay un compromiso particular de garantizar un Estado pleno de derecho. Y cuando de repente pensamos que todo está perdido y que esto jamás se va a poder hacer realidad, pues yo no me canso de compartir el ejemplo del alcoholímetro. Un ejemplo que de repente parece un detalle burdo, pero yo les quiero decir que, como ustedes saben, las leyes están hechas para temperar conductas, las leyes están hechas no para llenar cárceles, no para hacernos de dinero en los gobiernos a través de las multas, sino para temperar conductas. Y cuando hay voluntad política para que las leyes se cumplan, cambia completamente esa dinámica de conductas en la ciudadanía. El ejemplo del alcoholímetro nos permite señalar cómo en esta ciudad cambiamos y atemperamos conductas respecto al tema del alcohol. En esta ciudad nadie dejó de beber, porque no era esa la aspiración, pero lo que sí pasó es que dejamos de manejar y de beber al mismo tiempo, porque simple y sencillamente sabemos en esta ciudad que si te agarra el alcoholímetro, seas rico, pobre, artista, político, académico, intelectual o lo que seas, terminas en el torito. La gente ya sabe, habrá algunas excepciones, pero son las mínimas, en realidad no es la regla, la regla es que si te agarra el alcoholímetro, amaneces en el torito, ya reclamarás, ya dirás lo que quieras, pero ahí te la pasas. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley se aplica, se cumple y como la gente sabe que se cumple, tomamos nuestras medidas y ya sabemos lo que pasa, salimos, llamamos, bueno, ahora ya todo el mundo sabe que hay hasta nuevas modalidades de transporte a partir de eso, coches que van por ti, conductores designados, diferentes servicios que surgieron al amparo de una ley que se cumple. Por eso yo estoy convencida que si nosotros garantizamos esa voluntad política para que las leyes se cumplan, vamos a lograr atemperar conductas y cuando cada quien cumpla con la parte que le corresponde, yo estoy convencida que vamos a poder lograr ese cambio que le urge, ese cambio que necesitamos en nuestra ciudad. Yo quiero concluir solamente señalando que nosotros llegamos a esta elección, cuando hablo de nosotros me refiero al PRD, me refiero a Acción Nacional, me refiero a Movimiento Ciudadano como la alternativa de verdadero cambio. Nosotros vemos que en este país han cambiado muchas cosas, pero la gran resistencia es cambiar la forma de hacer política. Nosotros en el frente que hemos confirmado, que hemos conformado, estamos convencidos de que tenemos que cambiar esa forma de hacer política. Por eso rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas, logramos darle vida a este frente, una figura que además ustedes seguramente saben, ha funcionado en otros países del mundo, Chile, Alemania, Francia, se dieron la oportunidad de darle espacio a estos frentes y ha sido a partir de estas coaliciones que lograron remontar las crisis importantes que vivieron en sus países. Yo estoy convencida que es a partir de este frente que vamos a lograr sacar adelante a nuestro país y vamos a lograr sacar adelante también a nuestra ciudad con un nuevo gobierno de coalición. Vengo fundamentalmente a escucharlos, a conocer sus propuestas, a conocer sus reclamos, sus planteamientos, qué opinan, qué hacemos, qué ponemos o qué quitamos para buscar juntos que logremos sacar adelante a nuestro país y a nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias. Antes que nada, para quienes nos preguntan en redes sociales, la semblanza que leímos para presentar a Alejandra es íntegra, fue la que nos proporcionó su equipo de campaña. Siendo así, les quiero compartir, las últimas semanas tuvimos participación del alumnado en distintas encuestas y obtuvimos los siguientes resultados. La comunidad lazayista se preocupa principalmente por los siguientes temas y son los que te quiero compartir para que nos puedas dar cierta información de tu punto de vista de la misma. Principalmente en la votación nos preocupamos por la seguridad y por el narcotráfico. En segundo lugar, por la corrupción y en tercer lugar, por la seguridad social, refiriéndonos a salud, a calidad de vida. ¿Nos podrías comentar un poco de eso, por favor? Gracias. Sí, claro que sí. Está claro que hoy el tema de la seguridad es el principal reclamo que hace la ciudadanía y efectivamente la idea de no haber tocado este tema en un principio en mi presentación es que evidentemente es un tema obligado hasta ahorita en todos los encuentros que hemos tenido con la ciudadanía, no hay uno solo que no haya iniciado con el reclamo, con el tema puntual justo de la seguridad. Y esto es evidente, esto es muy claro. Yo lo he dicho de manera reiterada, no es normal lo que hoy está sucediendo con nuestro país, con nuestra ciudad. Yo he reconocido algo que no nos ha gustado, no les ha gustado a muchos, sobre todo en mi partido, reconociendo sobre todo que si hoy hay una deuda pendiente con la ciudadanía, de la clase política en general, pero también de nuestro partido en la ciudad, sin duda esa deuda tiene que ver con la seguridad. Nosotros dejamos de ocupar ese primer lugar como ciudad que durante mucho tiempo tuvimos, llevando esa vanguardia como la ciudad más segura de todo nuestro país. Y no es sencillo seguir garantizando esta condición cuando todo mundo sabe qué es lo que está pasando con nuestro país. No es sencillo lograr esta condición cuando México confirma que el 2017 se convirtió en el año más violento en toda la historia de nuestro país. O sea, hay que dimensionar lo que estamos diciendo. Es el año más violento y la mala noticia es que por los datos que llevamos en este principio de año, pareciera que el 2018 va a ser todavía peor que el 2017 en términos de violencia. Es muy difícil que en esas circunstancias le vaya bien a la ciudad. No somos una isla, no nos podemos sustraer de esta dinámica y de esta realidad que está viviendo el país, pero tampoco eso puede ser un pretexto para no dar resultados, para no garantizar lo más importante que tiene que garantizar un gobierno. Yo lo he dicho de manera reiterada. Esto está claro, está probado. En cualquier lugar del mundo, la tarea más importante de cualquier gobierno es garantizar la integridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Esa es la principal tarea. A veces pareciera que un poco se deja de lado y sobre todo con esto que está pasando, donde todos los días escuchamos noticias espeluznantes, de verdad, donde yo he dicho, por favor no perdamos la capacidad de asombro. Cada que oímos estas noticias terribles que queman en ácido a nuestros jóvenes, que desaparecen nuestras jóvenes porque están atravesando una calle, porque van a un antro y se visten de determinada manera, pareciera que eso les da derecho a abusar de nuestras jóvenes, a matar a nuestras jóvenes. O sea, son cosas que no podemos aceptar que parezcan normales en nuestra comunidad. No podemos sólo aceptar que nos pasen las cifras y que nuestro consuelo sea decir, porque ya lo oímos cada vez más frecuente en nuestras casas, pues qué bueno que no te tocó a ti, qué bueno que no nos tocó a nosotros. Esa no puede ser la salida. Necesitamos hacer empatía, ponernos en el lugar de la gente que está viviendo esas tragedias, esas desapariciones, esas muertes que de repente son cada vez más constantes para encontrar la forma de darle una salida. Y en concreto, ¿qué estoy planteando para revertir esta condición? Tenemos que trabajar en dos tareas simultáneas, igual de importantes estas dos tareas. Una, la primera, tiene que ver con una recomposición de nuestra policía. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad de reacción y tenemos que revisar a fondo qué está pasando con nuestra policía. No sólo nos es positivo que tengamos a la policía más grande de todo el país. En ese tema estamos bien, prácticamente estamos dentro de los estándares internacionales. Tenemos 89 mil policías, la más grande de todo el país, pero de poco sirve si esta policía no está perfectamente capacitada, si esta policía no está perfectamente equipada, si no está vinculada con nuestra capacidad de inteligencia. Hay que reconocerlo. En este país, pero también en esta ciudad, se hace poca inteligencia. Andamos averiguando quiénes son las bandas, cómo se mueven, pero como si no tuviéramos la capacidad de tener el control, la inteligencia necesaria para desmantelar a todas esas bandas. Andamos dando palos de ciego de repente. No hablo sólo de la ciudad, hablo del país entero. A veces le tenemos más miedo a que nuestros policías se acerquen a defendernos. No sabemos si van a saber utilizar las armas, no sabemos si a la hora de someter a un delincuente no va a haber heridos o no vamos a tener más consecuencias. Tenemos que resolver esta parte y por eso tenemos que meternos a trabajar a fondo con nuestros policías. Y sí podemos darle un giro a las cosas. En este país la marina, por ejemplo, tiene 54 mil elementos. Si ustedes comparan a un marino con un policía de la ciudad, hay una diferencia diametral. Los marinos son egresados de la universidad en la gran mayoría de los casos, tienen mejores salarios, tienen otra capacitación, tienen otro equipamiento y algo que es muy importante, cuando un marino pierde la vida en funciones, prácticamente deja resuelta la vida de sus familiares. Tienen vivienda, educación, tienen hospitales específicos para atender a la marina. Nada de eso sucede con nuestros policías en la ciudad. Hay que meterse de fondo a darle un giro a nuestra policía, a la dinámica de comportamiento con ellos. Otra cuestión que estamos planteando también en seguridad, hoy es relevante la creación de un centro de monitoreo del transporte, algo muy parecido al C5, pero en términos de transporte, hoy 14 millones de personas en la metrópoli utilizan el transporte público y 90% de los que lo ocupan dicen que lo hacen con miedo, con inseguridad, precisamente por todas estas circunstancias. A mí también me da mucho coraje cuando me entero que a la gente trabajadora de esta ciudad le arrebatan sus quincenas en el camión, en el metro, en todos estos transportes, los despojan del mes de trabajo, los despojan de la comida de sus hijos, algo tenemos que hacer. La propuesta es este centro de monitoreo de transporte, la conformación de la policía especializada del transporte, 2 mil 500 elementos capacitados para dar seguimiento 24 horas, 7 días de la semana a los diferentes trayectos de los capitalinos en transporte público de esta ciudad. Y la otra parte que es igual de importante, dije dos ejes, dos acciones simultáneas, la otra parte que es fundamental, tenemos que trabajar para reconstruir el tejido social, necesitamos el ir a blindar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En esta ciudad es importante ubicar la deserción que tenemos en nuestros jóvenes, en su trayecto de formación escolar, el abandono de los jóvenes a la escuela se da justo cuando van a la preparatoria. Un poco en esta disyuntiva que planteaba hace un momento, las edades entre los 17 y 21 años es cuando más abandonan la escuela y tenemos que hacernos cargo de esta parte, qué hacemos, cómo vinculamos a los jóvenes con el empleo, con las profesiones que verdaderamente van a tener ese auge, esa garantía de empleo para que los jóvenes le encuentren sentido a ir a la escuela. Ustedes saben que hoy tenemos un problema importante en esta ciudad, varios, pero entre otros tenemos problemas fuertes de embarazo adolescente, tenemos cada vez a más niñas o niños educando niños, jóvenes que se convierten en mamás a los 15 años, a los 16 o 17 son madres por segunda ocasión y además lo más preocupante es que no es necesariamente por un desconocimiento anticonceptivo ni mucho menos, no es un asunto de salud reproductiva, es un asunto de convicción, las niñas te dicen que quieren embarazarse porque no tienen otra expectativa de vida, no ven futuro en hacer una carrera, no ven futuro en ir a un trabajo porque no creen que eso pueda suceder, entonces es muy preocupante, tenemos que recuperar esa expectativa de los jóvenes en los jóvenes y por ello hay que ir a la reconstrucción de este tejido social. La otra parte con los niños, en esta ciudad es preocupante también el número de niños que no van a la escuela entre 8 o 9 años de edad, necesitamos trabajar con esas mamás, hay un millón de hogares en la ciudad que son encabezados por madres, jefas de familia y es muy importante coordinarnos con ellas para garantizar que los hijos vayan a la escuela, que conozcan cómo sacar adelante a sus hijos, cómo evitar que se vinculen más adelante con los temas de adicciones, perdón iba a decir de narcotráfico pero no es el tema de adicciones con los niños y es muy importante que hagamos estas vinculaciones. Entonces, bueno, es parte de lo que estamos trabajando, hay propuestas concretas, hay una tarjeta de apoyo para las jefas que se conoce, lo que se conoce públicamente es que es un apoyo económico, dos mil quinientos pesos mensuales pero de lo que poco se habla, a veces en los medios no se da el detalle, es que este apoyo va a ser a cambio de un compromiso de seguimiento de las mamás para la escuela de los hijos, conocimientos o la obligación de tomar cursos de nutrición, tenemos a los niños, a los diabéticos más jóvenes del país, están en la Ciudad de México, tenemos niños diabéticos ya a los ocho, seis, siete años, tenemos a los niños más obesos del país, están también aquí en la ciudad, entonces necesitamos que esas mamás tomen cursos de nutrición, que esas mamás vayan a tomar cursos para padres, nos preocupamos por muchas cosas, conocer muchas cosas pero no siempre nos preocupamos por saber cómo ser buenos padres o buenas madres, es parte de las cartillas que estaríamos intercambiando a partir del apoyo adquirido con las madres jefas de familia. Gracias licenciada por honrarnos con su presencia y de cierto modo quisiera empezar nada más mi cuestionamiento el cual va abocado al hecho de saber que en el 2016 tuvimos un proceso constituyente el cual creó una nueva constitución para los capitalinos, cómo esto no se antepondría a su proyecto y a su plan que obviamente tendría que parar a las 16 demarcaciones que pues conforman propiamente la Ciudad de México. En cierto sentido las alcaldías fungirían como un órgano jurídico importante en el sentido de que pues si ustedes quisieran en algún modo desarrollar algún proyecto o un plan ¿cómo esto no frenaría ese proyecto de cambio y desarrollo que ustedes pretenden realizar dentro de la Ciudad de México? Gracias muy amable Mi nombre es José Ramón José Ramón Bien, vamos a tomar las cuatro preguntas del bloque damos la palabra de este lado por favor si pueden acercar el micrófono y si van preparando el micrófono en la parte de en medio del lado izquierdo por favor Adelante tu nombre por favor Buenas tardes candidata mi nombre es José Manzano estudiante de Relaciones Internacionales Mi pregunta más que nada va en el sentido de que bueno obviamente por ejemplo el Frente se presenta a estas elecciones como un actor político distinto pero hasta cierto punto usted por su trayectoria política representa cierta continuidad en materia de la visión progresista que tiene esta ciudad hay otra candidata que tiene una visión similar a la de usted en este sentido entonces lo que me gustaría que nos platicara es ¿cuáles son las principales diferencias que usted podría identificar entre el Frente y la coalición de la candidata Claudia Sheinbaum? Gracias muy amable vamos con la tercera pregunta del lado izquierdo nos hablas de seguridad y yo como estudiante de la universidad específicamente de la Salle Condesa te puedo decir que la violencia ha incrementado desde la jefatura de Mancera tú como representante de este partido ¿cómo me puedes asegurar de que mi voto va a ser totalmente efectivo hacia ti o qué es lo que puedes hacer para que yo esté segura de que mi voto hacia ti va a ser la mejor decisión? Gracias mi amable y vamos por la cuarta pregunta de este primer bloque del lado derecho del auditorio en la parte de arriba José María Estudio Derecho y antes que nada quisiera agradecerle por prestarnos falta de su tiempo para venir a esta universidad y mi pregunta es ¿por qué el director general del aeropuerto renunció al título de concesión para el nuevo aeropuerto? Gracias muy amable muchas gracias bien miren quiero comentar sobre lo que nos nos señala José Ramón el tema de la constitución que bueno que tocas este tema yo no lo lo comenté en un principio pero esta constitución no sólo no se contrapone con lo que nosotros planteamos hacer nosotros en gran medida cuando digo nosotros me refiero PRD hemos sido impulsores de esta constitución desde hace muchísimos años seguramente hemos cometido muchas fallas como como partido al frente de la ciudad durante 20 años pero sin duda las aportaciones a esta ciudad también han sido muy valiosas democratizar esta ciudad y parte del avance de esta ciudad para nosotros pasa precisamente por tener por primera vez nuestra constitución lo digo porque no sólo no es casualidad que esto se esté dando no son eventos aislados el que nosotros planteemos esta visión de gobierno de coalición de frente y este planteamiento de la constitución precisamente porque van en la misma visión esta nueva constitución establece dos cuestiones que van a fortalecer la propuesta que nosotros estamos haciendo a nuestra llegada a este próximo gobierno la primera tiene que ver con establecer ya un gobierno de coalición la constitución ya señala que tendremos la posibilidad de asumirnos como un gobierno de coalición sumarnos con otros poner en el centro una agenda para poder sacar adelante los problemas o resolver los problemas de esta ciudad y el otro tema que a mí sobre todo es de los que más me motiva en esta ciudad a partir de esta constitución a partir del 2020 toda la política pública que hagamos en esta ciudad tiene que estar visualizada a 20 años esta constitución nos obliga a la creación de un instituto autónomo de evaluación de políticas públicas qué quiere decir esto que habrá un instituto que no dependa de ningún gobierno y que este instituto por primera vez se va a dedicar a evaluar la política pública de la ciudad a decirnos si lo que estamos haciendo en el tema para resolver el agua en el tema del programa de adultos mayores o toda la política pública que hagamos nos van a decir ellos de manera despegada del gobierno que no tenga que ver con cálculo electoral ni mucho menos nos van a decir si lo que estamos haciendo es correcto o no si es correcto hay que continuar con eso llegue quien llegue ese instituto nos va a seguir marcando la pauta a dónde construimos con el tema de desarrollo urbano hacia dónde el modelo económico hacia dónde el modelo social todos esos planteamientos que nos van a colocar en otra condición yo lo veo como una perfecta oportunidad y evidentemente coincide por supuesto con la visión de plan maestro de ciudad que yo acabo de compartir con ustedes y lo que tiene que ver con las alcaldías es cierto las alcaldías van a tener mayor presencia mayor relevancia mayor capacidad cuidamos no darles esta posibilidad de desvincular por ejemplo el mando único hablando de policía hablando de temas tan fundamentales en la ciudad como el agua no vamos a tener 16 organismos del agua el tema del agua se va a seguir tratando desde el centro desde el gobierno central lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos sólidos la basura la vamos a seguir atendiendo de manera centralizada las grandes decisiones de la ciudad van a seguir visualizándose así las alcaldías van a tener responsabilidades directas que van a permitir dejar atrás todos estos pretextos que oímos con frecuencia con muchos delegados cuando tú vas con un delegado lo primero que oyes es que no le tocaba no podía no tenía facultades no me dieron dinero no era mi responsabilidad y a la gente eso no le importa a la gente lo que le importa es que le resuelvan que le corten que le poden el árbol que le arreglen la banqueta que le tapen la coladera que le resuelvan el drenaje ese es el objetivo hoy con las alcaldías a mí no sólo no me preocupa este planteamiento que algunos hacen de que voy a hacer en la posibilidad de que yo llegue a la jefatura y que lleguen algunas delegaciones que no sean del frente yo lo digo abiertamente para mí no sólo no claro yo estoy trabajando y quiero y creo que vamos a ganar la mayoría de las jefaturas delegacionales para eso estamos trabajando pero para mí no es problema el trabajar con otras visiones y con otras propuestas políticas lo he hecho siempre esa es mi constante así lo demostré al interior de mi partido así lo he demostrado en la asamblea legislativa en donde soy una constructora de acuerdos yo estoy en la política porque para mí la política es la herramienta que permite construir acuerdos escenarios en favor de la ciudadanía si eso no se hace desde la política entonces no es política es otra cuestión entonces pues yo yo lo veo absolutamente favorable para la ciudadanía y aquí quiero también aprovechar para contestar comentar sobre esta inquietud que nos comparte también José este las diferencias que tenemos entre un proyecto y otro aquí en esta ciudad si entendí correctamente que por ahí va el planteamiento miren a veces el asunto no tenemos mucha oportunidad de comentarlo cuando andamos en estos trayectos el primero de julio en esta ciudad es un hecho que vamos a decidir qué mujer es la que queremos al frente de nuestra ciudad de eso no hay duda somos los proyectos que tenemos las posibilidades reales de ocupar la jefatura pero no es un asunto ni de mujeres nada más ni de personas nada más es cierto que es un asunto de proyectos lo que está en juego es qué proyecto es el que queremos que saque adelante a nuestra ciudad cuáles son las diferencias fundamentales y lo digo además con conocimiento de causa porque si ustedes conocen mi historia política por supuesto que ubican que yo caminé en mucho tiempo con el otro proyecto fuimos parte de ese proyecto lo compartimos yo soy una una impulsora una ferviente seguidora de proyectos yo creo en las instituciones creo en los proyectos y aprendí que hay una diferencia enorme entre creer en un proyecto y creer en una persona las personas cambiamos las personas pueden atender a otros intereses y los proyectos siguen si son reales los proyectos deben de continuar esa es la diferencia enorme cuando vamos hablar de un caso y de otro yo dejé de estar en el otro porque decidí y no acepté obedecer a una persona porque yo creo que cuando estamos en política no se trata de obedecer a una persona se trata de alcanzar objetivos que nos trazamos juntos y si vamos a alcanzar esos objetivos seguimos caminando juntos si nos movemos de eso entonces estamos hablando de otra cuestión si revisamos en el otro proyecto lo que plantean jamás ha sido una forma diferente de hacer política te hablan de muchas cosas pero no te hablan de cambiar el régimen te hablan de cambiar a la persona que encabece la presidencia y el presidencialismo pero no te hablan de dejar atrás el presidencialismo por el contrario conociendo las características de muchos de esos liderazgos que insisto conozco muy bien te diría que no solamente no están pensando en dejar atrás el presidencialismo sino que al contrario lo van a reforzar lo van a querer fortalecer porque es además mucho su ideología y su visión una sola persona es la que decide y dejaron al PRD porque en el PRD no hay eso en el PRD podemos tener muchos defectos pero nadie nos va a poder cuestionar que no somos democráticos a veces nos excedemos y nos la pasamos en votaciones y en todos estos ejercicios democráticos pero ahí no hay una sola línea ahí no hay una persona que venga a decir que es una cosa o es la otra entonces ¿cuál es de fondo la propuesta que nos hace diferentes? en un proyecto le apuestan a que sea la visión de una sola persona la que decida la que resuelva la que opine la que la que plantee las soluciones en este país y en esta ciudad en el otro proyecto en el proyecto nuestro en el del frente nosotros estamos apostándole a todo lo contrario estamos convencidos que esta ciudad a este país solo lo vamos a sacar adelante si somos muchos si somos todos los que nos involucramos aunque pensemos diferente yo no tengo ningún conflicto menos personal con nadie porque milita en otro partido porque al final somos mexicanos somos capitalinos somos chilangos y queremos lo mismo creemos que así es como debemos de vernos y nuestro planteamiento es dejar de lado las siglas ir a través de un gobierno de coalición pero sobre todo poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos en el otro proyecto aunque hoy estén haciendo esfuerzos por parecer otra cosa no solamente no respetan la participación ciudadana la ven como como un complot o sea si los ciudadanos se organizan y salen a manifestarse a la calle es porque la traen contra mí es porque algo quieren contra el gobierno y contra mí no es cierto que quieran educación para los jóvenes no es cierto que quieran seguridad para la gente lo que pasa es que son tirurris y se están organizando porque quieren quitarnos a nosotros que somos gobierno este país no puede ser de buenos y malos porque si hacemos un país de buenos y malos pues primero tendríamos que sentarnos a discutir por ahí qué es bueno y qué es malo y ustedes ya saben que esas discusiones pues han terminado en guerras históricas de por vida no esa es en mi opinión las diferencias de fondo que tenemos entre un entre un proyecto y otro respecto a lo que tiene que ver con el asunto de de violencia si entendí correctamente que era un poco lo que nos comentaba Fer qué garantías tienes de que yo voy a cumplir o que voy a garantizar esto que estoy comentando miren yo creo que cuando estamos en estas campañas cuando venimos a verlos a ustedes cuando vamos a los debates la gran oportunidad que ponemos en manos de la gente cuando nos nos abren un espacio para escucharnos es justo la oportunidad de que ustedes comparen de que ustedes contrasten nuestras trayectorias nuestras propuestas pero sobre todo que revisen qué hemos hecho en este caso concreto de la ciudad qué hemos hecho estas dos mujeres cuando hemos estado en el desempeño de responsabilidades públicas es como cuando uno va a buscar trabajo ahí no puedes llegar si presentarás tu proyecto pero más que prometer qué hacemos cuando queremos saber si le damos trabajo o no a una persona de inmediato pedimos referencias dónde ha estado qué ha hecho cómo se comportó para que yo sepa qué puedo esperar cómo se va a comportar llegando al trabajo lo mismo pasa cuando estás en estos trayectos yo no sólo no tengo que hablar de lo que propongo sino que tengo una trayectoria que es la que puede dar cuenta de cómo me he conducido a lo largo de estos 25 años de trabajo ininterrumpido en trabajo en servicio público no he estado exenta lo digo abiertamente ustedes seguramente lo conocen yo no he estado exenta del ataque no he estado exenta de la descalificación de la calumnia pero hoy por hoy no existe un solo elemento que señale que yo no haya dado respuesta y puntual cumplimiento a las tareas que la gente me ha encomendado les quiero decir porque ustedes además lo saben también he sido tres veces integrante de tres gabinetes diferentes secretaria de turismo con Marcelo Marcelo Obrard secretaria de desarrollo social con Lázaro Cárdenas Batel secretaria de educación con el doctor Mancera cuatro veces legisladora he sido senadora de la república la senadora con más votos en toda esta legislatura dos millones y medio de votos y todo esto lo he sido primordialmente con el voto directo de la gente eso solo se obtiene cuando da resultados si no da resultados sobre todo la gente de esta ciudad tiene muy claro quién es quién espero que eso ayude un poco a contestar porque creo que tengo las capacidades y las posibilidades para cumplir con lo que aquí estamos planteando en el caso de José María no alcancé a entender muy bien el planteamiento si entendí correctamente tiene que ver con el aeropuerto pero decías que por qué no aceptó hacerse cargo de la concesión no entendí muy bien ahí qué tendría que ver con nosotros perdóname bueno yo creo que es bastante importante yo creo que es bastante importante que usted como jefa de gobierno tenga que ver también con la administración del aeropuerto que es realmente muy importante para nosotros como ciudad y como país y también por qué razón el señor Alexandro que es el director general del aeropuerto simplemente por qué no aceptó la concesión del nuevo aeropuerto en el que usted ha demostrado tiene muchas esperanzas y que también va a ser una importante fuente de trabajo ¿ah tú dices que por qué él no buscó quedarse con ese nuevo aeropuerto? bueno si se le puede decir que no buscó también eso ok ya mira lo que yo conozco yo conozco de aviación como ustedes como ustedes están enterados y lo que yo conozco hasta este momento es que entiendo que se hicieron las licitaciones desde el gobierno federal y entiendo que cada quien hizo sus usas en ese sentido a mí lo que me parece relevante de este asunto es que nosotros como ciudad seamos capaces de que ese aeropuerto ese nuevo aeropuerto genere beneficios para la ciudad en dos sentidos primordiales uno ya lo expliqué lo que tiene que ver con la capacidad de generar empleo de calidad para esta ciudad yo les quiero decir que esta ciudad a partir de esta de este cambio de aeropuerto tiene la gran oportunidad de convertirse en una en una ciudad reconocida a nivel internacional si así nos lo proponemos por crear lo que hasta hoy no tenemos y que es una autocrítica no hemos sido capaces de desarrollar cadenas de valor en nuestra ciudad no tenemos hubs desarrollados en esta ciudad que nos permitan garantizar que determinado empleo determinado producto profesión etcétera sea reconocida en nuestra ciudad este aeropuerto nos da la oportunidad de que esta ciudad pueda desarrollar cadenas de valor vinculadas a la industria aeroespacial de tal forma que nuestros jóvenes estuvieran formándose hoy en esas materias que hoy pudiéramos estar elaborando aquí las aeropartes de los aviones que estuviéramos encargándonos del mantenimiento que van a requerir todos esos aviones que van a venir a nuestro país que nosotros nos lo propusiéramos esa es una primera parte y la otra a partir de ese aeropuerto que creo que es lo que nos debiera de interesar como ciudad el seguirnos consolidando como destino turístico número uno en todo el país sin proponérnoslo esta ciudad es el destino turístico número uno de todo el país imagínense qué sucede si nos proponemos y nos capacitamos para que esta ciudad sea una de las cinco grandes ciudades yo estoy convencida que debiera hacerlo las cinco grandes ciudades referentes turísticos mundiales igual que Madrid que París que Nueva York que Berlín la Ciudad de México tiene todo para entrar en esa lista de las cinco grandes ciudades que todo turista internacional debiera de conocer muchas gracias espero haber sido clara con esto George 95 pregunta ¿cuál es tu principal debilidad y cómo lucharás para evitar que esto sea un problema hay gobernar? pues debilidad yo no ubicaría necesariamente como debilidad pero yo creo que al contrario creo que al contrario le viene bien a la política la sensibilidad en la política soy muy sensible lo soy más a partir de que me convertí en mamá ya lo comentaron al principio soy mamá de una pequeñita máxima de dos años soy osada en muchas de mis decisiones pero también fui osada al decidirme ser mamá ya grande me embaracé a los 47 años soy mamá de esta pequeñita ya va a cumplir tres no es cierto que tiene dos ya va a cumplir tres un poco quitarme la edad pero es en vano y bueno yo creo que la sensibilidad algunos lo ven como debilidad yo lo veo como como una fortaleza yo creo que si hubiéramos más más gente sensible haciendo política seguramente esta ciudad y este país marcharían mejor también Mario Pérez pregunta ¿cómo se va a financiar los supuestos dos mil quinientos mensuales que se quieren transferir a las mujeres de la Ciudad de México? ¿no sería mejor invertir y generar el dinero en lo que realmente se necesita? sí, miren yo creo que es muy importante este dato yo ya viví este tipo de cuestiones de cuestionamientos cuando emprendimos la lucha por echar a andar el programa de adultos mayores pero yo particularmente soy autora del programa de útiles escolares el programa yo hice la ley hace yo creo que tendrá ya como unos 12 años en la ciudad y cuando hicimos estos programas mucha gente nos decía que íbamos a llevar a la quiebra las finanzas de la ciudad que esto no iba a funcionar y justo como lo dice ahora nuestra nuestra la persona que nos escribió nuestro amigo que nos escribió justo muchos decían que no era importante el destinar dinero a estos programas yo les quiero decir que si esta ciudad durante mucho tiempo se mantuvo como la ciudad más segura de este país si esta ciudad a pesar de que tenemos muchas cosas que hacer imagínense cómo está el resto del país que todavía con estos problemas que tenemos seguimos siendo la ciudad o una de las ciudades más seguras de todo nuestro país eso justamente es gracias a la red de programas sociales que hemos logrado para blindar a los niños y a los jóvenes es cierto que la gente lo que necesita es el programa más importante que les puede dar un gobierno que es educación y empleo por eso el objetivo de estas tarjetas como lo acabo de comentar no es solamente entregar un apoyo económico es tener una relación diferente con estas mamás donde haya un compromiso para blindar lo que verdaderamente le puede cambiar el rumbo a nuestro país que son los niños y los jóvenes gracias voy con algunas preguntas de aquí del auditorio ¿cómo podrá ayudar a los estudiantes respecto al abuso de los franeleros afuera de las universidades? miren son son dos cosas al mismo tiempo una que ya la dije es muy importante que hagamos valer la ley que este tipo de cuestiones no sucedan todo mundo sabe es un secreto a voces da pena decirlo pero soy capitalina soy chilanga y vivo igual que ustedes en esta ciudad todo mundo escucha que los franeleros le dan dinero al policía le dan dinero a la delegación le dan dinero al líder hay un líder que les da el espacio la calle como si fuera de ellos eso no puede seguir sucediendo necesitamos aplicar la ley para que ese tipo de cuestiones no sucedan y la otra la de fondo importante necesitamos darle alternativas de empleo a la gente la gente en esta ciudad que es alarmante también la cifra 50% de las personas que reciben una remuneración en esta ciudad lo hacen a partir de la informalidad necesitamos generarle alternativas de empleo a toda esta a toda esta gente para que no vean en el tema del reparto del espacio público en el comercio informal la alternativa para generar empleos está claro que hay que hacer necesitamos mano dura yo lo digo tampoco les gusta mucho en mi partido eso no quiere decir que vamos a violar derechos humanos lo que quiere decir es que necesitamos tener mano dura para que la ley se aplique para todos por igual como ya lo dije hace rato con el tema del alcoholímetro sin dedicatoria y sin distinción pero para todos por igual ¿es válido unirse con la derecha para ganar? ¿qué acuerdos se tomaron para este frente? bien ahí lo que les diría convencida porque soy promotora de este frente recibí muchas críticas en un principio mucha gente trabajó para que esto no se diera miren los problemas que hoy vive el país no son ideológicos ninguno de los problemas que hoy estamos enfrentando inseguridad violencia desempleo educación todo lo que hoy le pega al país nada de estos problemas son ideológicos lo que hoy está sucediendo ya lo dije nos tiene que explicar nos tiene que justificar cómo debemos de unirnos con otros que aunque no piensen igual que nosotros estén dispuestos a dar esta batalla en el PRD nosotros no hemos dejado nuestra ideología de origen yo no he dejado de reconocer mis planteamientos como como perredista no le he pedido jamás a los panistas que dejen su ideología y mucho menos a la gente de Movimiento Ciudadano ¿cuál fue el acuerdo que hicimos? este país esta ciudad está enfrentando una crisis pongamos por delante los problemas que hoy le pegan a la gente y veamos qué hacemos con nuestras diferencias un ejemplo muy claro de que esto sí se puede lo acabamos de vivir hace poco en Alemania donde Ángela Merkel que ustedes conocen seguro ese caso ella llegó al gobierno como parte de una coalición ella dijo hace unos meses creo que dos meses ella comentó que no estaba a favor del matrimonio igualitario ella dijo yo en lo personal no estoy a favor pero vengo de una coalición donde me comprometí a que la gente votara para decidir si querían el matrimonio igualitario o no yo no estoy a favor lo puso a votación la mayoría dijo que sí querían el matrimonio igualitario y ella abiertamente asumió esa decisión es la forma en la que nosotros entendemos que debiéramos de resolver estos problemas gracias candidata vamos con dos preguntas de redes sociales por favor hablando del tema Valeria nos pide que le preguntemos en contraposición a la campaña de Miquel de defender a la familia tú cómo vas a defender los derechos y garantías de la comunidad LGBT Justo lo que acabo de comentar nosotros en el PRD nos hemos identificado por ser un partido que en este país ha defendido el derecho a tener derecho y una defensa importante la dimos a favor de la diversidad la diversidad sexual en esta ciudad hay un avance importante en un principio a nosotros nos ha costado incluso en términos electorales pero es una convicción de nuestro partido nunca ha sido un tema de discusión con ningún partido a la hora de hacer coalición pero además lo que diría es que estos son temas ya resueltos jurídicamente ustedes saben que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto al derecho a la diversidad sexual a sus derechos incluso en materia de previsión social derecho a la salud a la vivienda etcétera pero también la Suprema Corte se ha pronunciado en favor de los derechos de las mujeres a decidir sobre su maternidad entonces nos parece que de repente el reeditar esos temas es un falso debate y aquí está claro en el caso del PRI pues es la intención de llamar la atención en un tema que para nosotros en esta ciudad está discutido y resuelto desde hace tiempo Vamos por una segunda de redes sociales Iván Chávez pide que preguntemos ¿qué se va a hacer con el aborto? ¿alguna legislación? ¿o seguirá siendo legal hasta las 12 semanas? Bueno el tema está marcado está tipificado ya en nuestra en nuestra ley está el ILE lo que se conoce como el ILE que es esta interrupción legal del embarazo y acabamos de tener una constitución acabamos de darle vida a esta constitución y en esta constitución están plasmados esos derechos y quiero comentarles que prácticamente fueron de los temas que se decidieron casi por unanimidad o sea no es un tema incluso el PRI votó a favor hoy insisto están reeditando este tema como un asunto de campaña porque incluso los PRIistas votaron a favor de respetar esta norma que está establecida ya desde hace años en la ciudad una última pregunta Carlos por favor dentro de las preguntas de la encuesta venía la opción de hacer una pregunta al candidato y esta es una de las que formularon a la jefatura ¿cuáles son las propuestas de movilidad y de mejora de transporte público y sistema ecobici? bien yo quiero decir de manera muy resumida que mi propuesta en concreto es fortalecer el uso del transporte público como una alternativa aspirar a realizar el mejor viaje como lo dicen en ciudades de primer mundo el mejor viaje es el que no se hace el que llegues caminando 20, 15 minutos a tu destino y esto pasa por el rediseñar el crecimiento de nuestra ciudad necesitamos hacer muchos centros en esta ciudad esta ciudad no puede permanecer con un solo centro en donde toda la gente quiera venir a resolver todo al centro a la misma hora en la misma orientación necesitamos que la gente tenga la capacidad de resolver en el sur en Milpalta por ejemplo que la gente pueda encontrar salud educación cine esparcimiento de todos los servicios que requiera para que no tengamos este caos pero el otro objetivo también importante es la conectividad nuestra aspiración es que con un solo boleto la tarjeta llave que nosotros hemos denominado cualquier capitalino pueda llegar a cualquier rincón de la ciudad con un solo boleto esto obliga a que nosotros vayamos por 25 kilómetros más de metrobús la ampliación de cinco líneas de las que actualmente tenemos que vayamos por 80 kilómetros de metrobús a través de la ampliación de tres líneas y una nueva que va de Indios Verdes a Cuauhtepec e ir por 50 kilómetros de la nueva modalidad de transporte que es el metroférico que es el transporte que nos va a poder nos va a permitir llegar a las zonas altas de la ciudad y nuestro compromiso 250 kilómetros de ciclovías necesitamos seguir promoviendo el uso de la bicicleta como una alternativa y una cuestión también adicional 33% de la gente que se desplaza en esta ciudad lo hace que se desplaza y no es a partir del vehículo particular lo hace caminando no siempre porque les guste hacer ejercicio sino porque a veces no hay para el transporte o no hay transporte que llegue a su destino y es muy importante y mi compromiso es que en este próximo gobierno nos van a ver haciendo el programa más grande de recuperación de calles de banquetas y de bacheo que hayamos tenido en nuestra ciudad nosotros no le vamos a apostar a las obras de Relumbrón yo no voy por tercer piso o cuarto piso yo voy por la recuperación de banquetas y el programa de bacheo más grande de nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias candidata quiero si aplaudan eso se siente bonito por lo menos no los aburrimos muchas gracias bien gracias candidata quiero comprometerla a lo siguiente quedaron algunas preguntas por responder pero por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer se las entrego para que nos haga favor de responderlas y las podamos subir a las redes sociales en la parte de voto lazayista quedamos con ese compromiso perfecto muchísimas gracias y bueno agradecemos a Alejandra Barrales su presencia esta tarde y sobre todo su disposición e interés para entablar un día de la verdad con esta comunidad Carlos Jorge Pérez Ares presidente del Consejo Universitario Estudiantil y el doctor Enrique Alejandro González Álvarez rector de la Universidad Lazay Indivisa Manen muchas gracias gracias